Si por lo que sea estás cansado y ya no te apetece pagar Disney+, HBO Max, Prime Video, Apple TV, Netflix, Movistar Plus, Filmin... No te preocupes, porque antes de que leves el ancla y te dirijas a aguas de dudosa procedencia, aquí te traigo 3 formas de ver cine completamente gratis, de manera legal. Y además te voy a decir por qué me gustan tanto. Número 1. Empezamos por lo fácil, Pluto TV. Seguramente ya la conozcas, pero fijo que no la valores lo suficiente. Sí, tiene publicidad, pero es completamente gratis, de hecho no necesitas ni siquiera crear una cuenta. Además, Pluto TV pertenece a Paramount, por lo que tiene una variedad increíble de películas, series e incluso programas de televisión. Aquí vas a encontrar South Park, Doctor Who, incluso Frank de la Jungla. Además de programas clásicos de la Paramount Comedy, esto me ha molado un montón, como por ejemplo Esmonca o Central de Cómicos. Y hay un montón de películas. Me sorprende que tengan incluso títulos como El Rey de la Comedia o La Caza. En fin, Pluto TV a reivindicar. Y si no la conocías, échale un tiento porque definitivamente merece mucho la pena. Número 2. RTVE Play. Espérate, espérate. Antes de que digas que esto ya lo conocías, déjame que te cuente. Resulta que mucha gente piensa que RTVE Play simplemente es la plataforma de la 1 y la 2, que son reposiciones de programas y punto. Pero no es así. Bueno, lógicamente vas a encontrar la programación de RTVE Española. Pero además, cuenta con un catálogo de cine muy interesante. Sobre todo si te gusta el cine independiente. Tienen incluso títulos que no están en ninguna otra plataforma. Es súper curioso. Películas galardonadas, bastante complicadas de encontrar. Así que si te apetece descubrir títulos que jamás vas a ver en otro lugar o te gusta mucho el cine de autor, RTVE Play es increíble. Número 3. Por último te quiero hablar de E-Film. Se trata de un servicio de alquiler para usuarios de la Red Nacional de Bibliotecas. Y es que la gran mayoría de personas yo creo que esto no saben y que existe. Pero resulta que si eres socio de alguna biblioteca pública, a través de E-Film tendrás acceso a parte del catálogo de E-Filming. Los títulos disponibles podrán variar dependiendo de tu comunidad autónoma, pero en la mayoría de casos tendrás acceso incluso a películas de estreno, a documentales, conciertos... En total más de 30.000 títulos. Poca broma. Échale un ojo porque hay verdaderos peliculones. Hasta aquí el vídeo. Déjame un pedazo de like si quieres más contenido como este. Escríbeme en comentario cuál ha sido tu favorita de las tres. Y por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!